Sí, por si te perdiste la tasa de interés. Esto fue la tasa de interés de Europa. Repito cómo lo operamos, no nos dio mucho tiempo hacer demasiada operatoria, pero bueno, esto fue lo que hicimos. Arrancó Europa, empezó compra, arriba del central, la compra estaba confirmada. Nuestro hedge se activó, salimos del hedge, fue apenas esto. Dos minutos antes de salir a la tasa de interés, movimos el buy stop dos veces para que no quede activo. Se activó el segundo, salimos en torno no completo, salimos antes para evitar los máximos del área en euro dólar. Cae al central, no vendimos, sino hasta que el precio estuvo en torno a 1,0986. Llegó a nuestro, esto es 86, llegó a nuestro target 0,970. Y ahora estamos nuevamente para hacer ventas. So we can sell euro dólar again, vamos venta en euro dólar una vez más. Sí, ahí te lo explico. Let me explain you that in English. We're going to sell the euro dólar again, like I said. Lo dejo grabado para que te sirva, por si te perdiste. No, es decir, esto se opera en el momento, no sirve después ver la grabación. Pero la explicación sí, porque es un escenario que se repite en cada apertura de mercado. Tienes que saber cómo abrió el precio en Europa, cuál es el intervalo que se espera en Europa, y si hay dato, cómo moverte alrededor del precio de mercado. Eso fue lo que hicimos. All right, so let me explain a little bit what we did just now. The rates of the European Central Bank got released. So we got to, this is the opening, the market opened for buyers on the European session, and we got the hedge active and closed. Everything looked absolutely perfect until we had the buy stop here. we had to move it twice. The second one got activated, and we closed it around here, the buy transaction. And then the price dropped down to the central pivot point again. It activated the sell stop that we had down below here at 1.0986. Our target is 1.0971. That was actually an overnight. Ese fue el overnight que teníamos listo. Como no se dio la orden de desactivar esa venta, se activó ahora con el dato. So, yeah, I'm going to try to find that explanation of the overnight and what I mean by that. Quien es el primer día que están acá en Watch My Trend, les explico cómo es la mecánica que utilizamos. Porque puede ser confuso, pero una vez que ya se adaptan, es mucho más fácil. Esa nos había quedado de ayer. Entonces, esa nos quedó de ayer. Acá está la de compra. Esta fue la que se activó, la que cerramos. Después, dejamos otra activa. Esto fue anoche. Y fue la que, del impacto de la tasa de interés. Si voy más arriba, if I go to yesterday, let me see, because for some reason, I had it pending, that transaction. Lo tenía pendiente esa posición. Acá está. Esto fue ayer. Esto se repitió. El buy stop este lo teníamos. El sell stop está acá, que es lo que ganamos recién. So that's the sell stop that I'm talking about here. Ya cerramos esa venta, pero ahora tenemos una venta más. Así que ahora vamos a 0,9, 58. So like I said, this situation, so you can understand what I'm talking about here. So this is the overnight hedge that we had. Right? It's like this. Over here. Now this is right here. From here down to here. Entonces, esta es la parte que teníamos planeado en compra de cobertura únicamente. Y esto fue la venta. Claro, este impacto se dio por la tasa de interés. Estábamos esperando venta para la tasa de interés, claro que sí, pero ganamos también con la compra, que es casi no proporcional, pero es muy parecido al movimiento de la compra con el de la venta. Un poco inusual con tasa de interés, pero por lo menos le sacamos de los dos lados. Y el objetivo era, por supuesto, no quedarse con la con ningún tipo de compra. Si se ven los precios acá, este es el uno diez veintidós, este es el uno diez veintidós, que es lo que se marca acá. So, like I said, this is the hedge, but it's nothing compared to the impact of the rates. So we could make it like a lot of a lot of a lot of a lot of profit on that. We're not expecting that, but it happened. bien, ahora sí, ya pasan 15 minutos de la publicación de la tasa de interés. La estrategia salió bien dentro de todo, solo que tuvimos que mover la compra dos veces y se activó la segunda. Ahí sí, hay que ser rápidos, sean rápidos en eso, sean rápidos en eso, porque claro que estábamos esperando ventas, pero todos vimos acá una completa compra. Entonces, las tres líneas que se ven aquí arriba en el gráfico son los tres máximos del área. Entonces, ahí había que tener cuidado y saber dónde retirarse de la compra. Nos retiramos en el primero, en mi caso antes, pero llegó hasta el primero. Podría haber llegado hasta el segundo o el tercero. Vuelve a las ventas, queda debajo de 1.10, lo cual ya es campo de venta y listo. Llega a nuestro target y estamos con una venta más. Ahora, el mercado va a intentar comprarse. Al momento que falle, cae a nuestro target. ¿Vale? So, lo voy a explicar un poquito en inglés lo que acabo de decir. You know, it was kind of a challenge what happened with the rates of the European Central Bank because, of course, we were expecting only this. We were not waiting for this. But, you know, we had, of course, the hedge there. It was just a little, a little bit of buyers. And then we had to move the buy store twice. And then I had here, all these three lines are the highs in the area. So, of course, I closed before even the first high, but it reached almost the second one. Mantengamos la venta. A ver si se va a rebotar el precio o no. Let's see if we closed the sell trade or we hold it. Let me check here what we expect. Nos vamos a tener que retirar. We closed the sell trade on the euro now. Cerramos la venta de euro ahora y vamos a entrar otra vez a 0,952. Ya sí, entrando a el precio del 3 de septiembre que es donde comenzó la corrección hasta 1,1060 con euro dólar. Cerramos la venta entonces esperamos el próximo precio. ¿Es viable dejar un sell stop o directamente vender al precio? So, attention here in the euro we're about to sell again 1,0952 down to target 1,0941 and if we get here most likely we're going to reach the prices of september 3rd which is the level that the market got up to the 1,1060 correction for the euro. No, we closed it now. we wait to sell again down below here. Recordar que esto es scalping. Así que esto es momento de datos por supuesto que son las mejores oportunidades pero después de scalpear es tomar cada intervalo por abajo en vento por arriba en compra dada la condición. No vamos a hacer compra en euro claramente. Vamos a ver libra. I'm going to pay a 1 dólar now. Bastante estable seguimos arriba de 1,2320 así que la preferencia es venta no entrar venta no entrar venta todavía al menos claro eso no espera el press conference ahora de Draghi we have the press conference now but we'll see tenemos 23,09 so we're going to sell here in the pound vamos a ver el resto rapidito esto es ya plata estamos en 18,33 plata abrió compra vamos a esperar posiblemente no tenemos seguridad aún se pueden dar las dos cosas compra o venta vamos a dejar plata ahí oro vuelve arriba de 1,500 así que es muy probable que siga subiendo oro sumado a la decisión de tasa de interés ya está actuando otra vez como refugio así que es probable que no sabemos pero puede subir a los máximos otra vez oro vamos a ver rápidamente cómo abre petróleo petróleo venta US oil open for sellers I'm going to go to the CFD not the future los futuros y los CFD se ven de la misma manera con la acción de precios así que es indistinto el análisis es exactamente igual petróleo abre venta esperaríamos más ventas para hoy posiblemente a 54.70 caiga el día de hoy si es que el comprador no tiene ninguna injerencia en el área así que repito que petróleo para hoy esperaríamos que caiga a 54.70 esto es lo que veo para el US oil WTI hoy 54.70 vamos a ver rápidamente DolarCat abrió compra esperando confirmación bien quería solo dar un panorama rapidito hasta que entremos otra vez a mercado lo voy a dejar eso grabado para que después les sirva entonces ¿qué pasa con Dolarien? básicamente fue arrancó venta perdón empezó el mercado en venta la venta no estaba confirmada pasó el pivot cae al nivel de 107.50 que es un nivel psicológico cuando tienen un precio psicológico siempre la transacción se sale antes de ese nivel y ahora repito que en Dolarien estamos arriba del 107 la estrategia de mercado cambia los niveles de compra están en 107.50 107.30 y esto se dirige al 108 109 o sea antes veníamos vendiendo debajo del 107 hasta los mínimos de 106 y 105 ahora estamos arriba del 107 la estrategia cambia en compra a 108 y 109 en simples palabras así es la acción de precio para el Dolarien so in simple words the Dolarien how it works is pretty much like this we were shorting Dolarien below 107 down to 106 down to 105 now now the strategy changed once we get above the 107 right we're going towards the 108 and the 109 but of course the market is going to try to correct but this is the buy levels now 107.50 107.30 so the only thing you can do if this is a day of correction then you can have sales stops but considering that this level right here is for buyers and this level right here is also for buyers so now your sales stop is going to happen here at 107.48 down to target 107.30 before 1.7.30 you close the sell transaction so if it's a day of the dollar and sabiendo that we compras the market has to have to precaution so now we have a venta pendiente in 117.48 with target 107.30 how I know that 107.30 is a level psicológico for the future comprador before this target I retire de la venta si se activa en 107.48 se entiende esta lógica es repetitiva en acción de presión siempre por eso quedan los take profits sin activarse uno espera más volumen de transacción cuando estamos compra pero es un día de venta los volúmenes tienden a ser menores cuando el precio va en contra de la zona de mercado son detalles que al ir anotándolos uno va experiencia para todas las oportunidades futuras so on the pound we closed the other cell transaction el nuevo sale stop queda acá the new sale stop is right here 22.84 down to target 12.264 on the pound dollar estamos con una venta acá 12.284 12.84 con target 12.264 para libra euro cerramos ya todas las ventas we close all the sell transactions on the euro dollar even the last one ahora hay que esperar que hace cuáles son las posibilidades de euro ahora bueno funciona de la siguiente manera si el precio queda debajo de 109 30 vamos a 109 20 y 109 15 de hecho ya estamos casi para hacer una venta nueva recordar que estos son los mínimos de 3 de septiembre el nivel responsable de llevar a la corrección al euro por eso paciencia dejemos pasar un poquito el precio y después ahí si vamos venta y ya estamos hablando de un 109 con 05 probablemente so if we get to sell again the euro remember that we are exactly at september 3rd which is the day of the correction of the euro dollar so we cannot sell again knowing that the buyers are very alert here on this specific level so we gonna leave it there for now así que ahora si venta en libra we gonna sell the pound dollar now vamos con esa venta esto es plata esta compra y oro esta compra también lento pero esta compra so buyers on silver buyers on gold so let me explain the situation entonces fuimos dos ventas salimos de la última venta ya van dos compras esta es la segunda second by transaction on the euro dollar y nuestro target en euro ahora es 1 10 48 the target now on the euro 1 10 48 buenísimo me alegro si 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 de ida y vuelta es raro que pasa en una sola sesión right like I said target now is 1 10 47 48 libra ya estamos compra we're buying the pound dollar now holding the sale transaction no problem on that se mantiene venta atención cerrar libra en breve ahora cerrar libra we close the pound dollar now and target for the euro too close them both cerramos la compra de euro cerramos la compra de libra ahora vamos por las ventas una vez más esperar esa confirmación dólar yen se quedó comprado oro y plata ambos comprados para hoy silver and gold both for buyers today that's not changing vamos a evaluar venta ahora en libra y venta en euro esperar confirmación para eso entonces en euro cerramos la última venta fue poquito y ahora estamos con euro dólar al 10 50 las posibilidades son que euro suba a 1 10 60 vamos a dejar pasar ese nivel de compra porque comprarse en zona de máximos aún es de riesgo en euro dólar así que vamos a tomar la decisión cuando se acerque al máximo que hizo hoy con el dato que es este que es 1 10 69 si lo alcanza ahí claro que si compramos y si retrocede preferible esperar para vender así que es una zona de transición o de consolidación como quiera llamarse pero las compras aún en euro son riesgosas ok so the euro dollar we are finally inside the consolidation area and even though we are above the 110 50 which is a price for the 110 60 we are not going to buy at this point now if it gets through the 110 69 which is the highest of the day due to the rate of the european central bank then yes we're going to buy but if it pulls back down to at least the 110 50 110 48 we rather sell it's still a risk to have five transactions on the euro and also on the pound so on both situations we are waiting for the sellers yeah great closing dollar yen guys I know exactly bueno good job that was a lot of patience esa fue una alta paciencia la que tuvimos acá cerramos dollar yen entonces y esperamos nueva confirmación so closing dollar yen waiting for another confirmation good job y nos queda ahora plata y oro preferencia de compra en ambos cerrar la venta de oro closing the sell to gold waiting for the buyers esa venta se cierra esperamos compradores de nuevo y en plata sigue compra no hay cambios I know vamos a esperar a una nueva entrada para dollar yen que fue la que cerramos y vamos a esperar posibles venta ahora si euro let's see we can sell the euro now bien ya estamos en un nivel prudente para hacer venta en euro si no vamos a tomar riesgo con esta posición es decir vamos a hacer venta en euro dólar hasta 1.10.36 pero si se demora el precio en llegar al target o lo que sea nos retiramos de la venta no puede demorarse esto es scalping son posiciones rápidas dinámico so this is the target we're gonna sell the euro dollar yes no nos apresuramos para cerrar la venta porque es posible caiga a 1.10.20 alright so even though this is the target maybe we're gonna keep the same sell trade down to the second target 1.10.20 agregamos solo la venta de euro por ahora we're adding just the sell trade on the euro dollar for now hay que ver si podemos comprar otra vez dolar yen aprovechando el retroceso que hizo vamos a comprar dolar yen aquí en 107.95 107.95 we buy dolar yen up to 108 108.7 maybe aquí estamos listos podemos dejar una compra para que se active sola monitoreamos de cerca la venta en euro y en breve compraríamos en dolar yen si es que llega al precio ningún problema entonces finalmente llegamos ya casi al final de la sesión que es el momento más importante y donde se define todo el mercado con lo cual recordemos que acá abrió Europa y Europa es quien manda en el mercado de efectos y en el mercado financiero en general con lo cual si ya llegamos a 1.25 ya sería un buen logro lo cual es el mismo precio de la apertura de Europa lo cual implica que al quedar debajo de este nivel vuelven los vendedores para euro dólar que es la preferencia nuestra venta se cierra en torno al 10.25 el momento más importante es este donde se encuentra cerca del precio de apertura de Europa Europa es quien manda ok como yo dije el mercado europeo es el el boss aquí como ellos own el mercado el mercado es bueno para la información para la información de alto impacto que nos contamos pero no el mercado europeo se ruso entonces cuando se close estamos también vamos a mantener esa venta libra ya está por venta también the pound dollar is also for the sellers the sell confirmation is done the target now is 123.23 target para libra 1.23.23 dolar yen seguimos con compras únicamente dolar yen buyers only the target is 1.08 1.08.9 y plata y oro comprados para hoy silver and gold both buyers for today vamos a esperar entonces el target de euro y ver si nos da para hacer una compra más en dólar yen bien entonces como nos adelantamos ya estamos en cierre de mercado vamos a hacer un repaso de las más de 3 horas de trading que hicimos y también viendo las posibilidades de operar ya fuera del horario de mercado correspondiente empezando por euro dólar por supuesto operamos el dato hicimos compras poco apresurado nos fuimos por ventas cerramos ventas hicimos la última venta hicimos dos compras divididas acá al final hicimos una venta última acá muy poquito y ya el cierre de mercado euro dólar va a cerrar por arriba de la apertura de Europa dicho esto cierra comprado euro dólar por lo tanto puede llegar a subir a 10.59 pero no recomiendo dejar nada programado en euro dólar sino más bien esperar que el precio efectivamente salga por la zona de máximos del área para seguir comprando y si no van a volver las ventas para lo cual para ir por venta vamos a esperar que el precio quede por abajo de por lo menos 1.10.25 1.10.30 so the final conclusion here for the euro dólar of course we did a you know this is the rates of the european central bank we bought then we closed we got to sell we sell again down below here we bought we bought twice then we sold again we closed the sell transaction and now euro dólar is closing for buyers and the reason is because it's above the opening of the european market and the opening of the u.s. market i wouldn't go for any buy stop or sell stop in fact what we're gonna do during the day or in asia market we're gonna sell only if the euro dólar gets below 1.10.25 1.10.16 now in terms of buyers if it gets through the 1.10.60 then yes we are gonna buy but of course sellers are preferred so the buy transactions are a little bit of risky yet for the market lo vamos con libra libra en su caso cierra bueno acabamos de cerrar la posición de venta que fue muy poco lo que pudimos hacer estamos venta en libra la venta anterior se cerró lo que vamos a hacer ahora es esperar que caiga al nivel siguiente para seguir vendiendo si puedo dejar una venta pendiente para que se active aquí a 1.23.18 1.23.19 con target 1.23.09 pasando este nivel cae a los mínimos del área debajo posiblemente de 1.23 no se ven compras posibles para libra pero dejar cubierto por alguna eventualidad a 1.23.50 estaría suficiente so the bound dollar situation we started it for sellers the market is going to close below the opening so sellers are still prepared we just got to close the sell transaction that we did from here and now we're waiting to sell again in this particular situation yes we can have a sell stop here around 1.23.18 down to target a profit 1.23.09 if he gets through it yes we continue to sell down to 1.23 levels but this is the different market range and if anything happen we hedge with a buy stop at 1.23.50 en dollar yen estamos compra quien quiera hacer compra en dollar yen lo puede hacer hoy lo que hicimos básicamente fue compras estamos de acuerdo que el intervalo de mercado ahora responde a 1.08 1.09 con lo cual nuestro target en dollar yen repito es 8.09 pasando ese nivel podemos dejar una compra pendiente lo cual nos va a quedar en el nivel que se lo voy a pasar ahora vamos a dejar 108.15 y me voy al historial para buscar donde sería el target más eficiente y más rápido posible para evitar cualquier tipo de corrección y nos da lo siguiente sería como target al 122 108 21 dicho esto la compra de ahora se sostiene pero se cierra acá en estos target el buy stop queda en 108.15 con target o take profit si no voy a estar controlando la orden a 108.21 ok so this is the dollar yen situation we got into the buy side today but we saw the market going all the way down to here so we got a little bit of sellers here that we did and then we were just waiting for the buyers and we do have a buy trade floating at this point which one in what is plata y oro estamos compra hay volumen que no está muy definido pero compra es lo que estamos los target para oro se trata de 15 16 con 44 que a partir de ahí sube a 15 20 con 24 lo cual la estrategia ha cambiado rotundamente ahora estamos arriba de 1500 en donde si el precio cae o sube vamos compra de igual forma so the strategy we are into the buy strategy so basically the price drops we buy and if the price goes up we buy too 100% the strategy changes totalmente cambiada en el caso de plata también estamos arriba de 18 la estrategia cambió estamos compra nuestro nivel siguiente para comprar es 18.30 18.35 pasando esta transición sube a 18.46 estando arriba de 18 por supuesto la estrategia basia por ciento a la compra so for silver we are also into the buyers 100% 100% now the strategy changed a lot because we were selling below 18 now we are buying about 18 so of course it may try to drop but the strategy is not changing now in order to buy again you wait for 18.30 and 18.35 and from those levels we buy back again up to of course the high 18.46 dollar can no hicimos nada no se sostiene en 1.32 así que no pudimos comprar dollar can we couldn't buy it is not holding at 1.32 so we are not doing much on dollar card but waiting for the buyers hasta hasta que no se sostenga alguna sesión de trading a 1.32 dollar canadiense nos trae mucho riesgo comprar así como también vender y cruces asiáticos la preferencia está en venta tanto en australianos como en australianos ya llegando otra vez a la zona de los precios mínimos del área eso lo vamos a ver mercado asiático pero claramente hubo mucha presión de compra en la asociación asiática de ayer cuando estábamos con venta pero era cuestión de esperar nada más y ahora finalmente llegamos otra vez a los mínimos nos holandes dolar cae a 0.6410 so this will be the final target for the new zealand dollar and on the australian dollar sellers are pretty much over now así que no es que se pueda vender en australiano aunque la preferencia así es esperar por precio de venta pero ya se acaba el volumen así que no conviene entrar esperamos entonces al final del día quizás compremos en euro vamos a evaluarlo en su momento dolarían puedo quedarme con la compra oro y plata voy a estar monitoreando para que no salga el precio de los mínimos diarios si lo hace vamos a cubrir un poquito hacer algo de 20 si no nos quedamos únicamente con las compras corto la grabación para que no sea muy extensa así que a partir de ahora mi única forma de seguir en contacto por favor es mediante el telegram so from now on please get your notifications ready on telegram alright I'm going to follow up and giving you the instructions only here vamos cerrar esto them